... Procedemos oficialmente, siempre con la venia de Dios, hay que iniciar todos los pasos de la vida. El Padre Fernando Díaz se dirige a ustedes para la respectiva bendición... Hola. Para la respectiva bendición en este momento del vehículo. Padre y marido, muchas gracias. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Dios Padre Todopoderoso, derrama tu santa bendición por la fuerza del Espíritu Santo sobre este medio de transporte, esta camioneta. Que tu Santo Espíritu Señor, conduzca por los carreteros del bien, por los caminos de la paz, del amor y de la justicia. Que las personas que se hagan a creadoras, a este medio de transporte, se sientan bendecidas y protegidas por tu santa presencia. Que los lleves siempre, Señor, por el recto camino de la vida para alcanzar la santidad y la justicia. Padre, por intercesión de San Miguel Arcángel, escucha nuestra oración para que nos defiendas de todas las fuerzas del espíritu del mal, las fuerzas del demonio que quieren apoderarse del corazón de tus hijos y causar tanto daño en cada uno de ellos. Dios, protégenos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy tu pan de cada día, que perdona a nuestro reino, como también nosotros perdonamos. Se procede con la bendición del vehículo, que estaremos sortiendo en febrero de 2021. Oficialmente, desde el día mío, a todos los socios, les invitamos ya a seguir retirando los boletos por sus transacciones en todas las oficinas operativas. Procedemos también con la bendición de las motocicletas. Serán dos motocicletas y una camioneta. Una hermosa camioneta, cero kilómetros, que se estará realizando el sorteo por el décimo noveno aniversario de Cooperativa de Ahorio Gaita Maquita, en febrero del 2021. En este instante, se está procediendo con la bendición, gracias al párroco de la parroquia de Quizapincha, y con todos los presentes, quienes van a ser testigos y partícipes de la celebración del décimo octavo. Cooperativa de Ahorio Gaita, estamos cumpliendo 18 años de vida, y por tantos vivos, se está realizando el lanzamiento de la rifa de una camioneta a cero kilómetros, que estaremos realizando en febrero del 2021. También en nuestra parroquia de San Antonio de Quizapincha, está encomendada la protección de la Madre del Hijo de Dios, Salvador nuestro, Jesucristo nuestro Señor. Nuestra Señora del Quinche, en su santuario también nos estará mirando, protegiendo, y cuidando de estos hermanos nuestros, de la cooperativa de Ahorio y Crédito Maquita. Madre Santísima, a esta hora del día, te saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Que celebren este carnaval, queridos hermanos, con alegría. Pero sobre todo, celebrenlo en paz, como hijos de Dios, como hermanos todos, y que sea un carnaval de festividades. Agradecer a nuestro reverendo, de nuestra querida parroquia de Quisapincha, como es al Padre Fernando Díaz, gracias por acompañar en este día, también gracias por bendecir este vehículo y las motocicletas que serán realizado, la rifa en el año 2021, en el mes de febrero, en el próximo aniversario. Agradecerles también a ustedes, queridos socios, socias e invitados de honor, de la misma manera directivos, de las diferentes dignidades, y queridas reinas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.